Bienvenidos a The Crew 2 Ya le hemos cambiado a transmisión estándar Ustedes lo vieron en el video pasado, era secuencial Ahora ya lo traemos estándar Vamos a ver cómo se comportan estándar las Monster Truck Y si tenemos que hacer algún cambio, se lo hacemos ¿Vieron? Ya tenemos, ¡pum! ¡Desbloqueado! Monster Truck, estas nuevas actividades, amigos Y ahora hay que checar qué vehículos tenemos disponibles Por acá tenemos la Ford Es una Ford muy grande A ver, ¿la probamos, amigos? ¿Qué dicen? Pues claro que sí, ¿verdad? Vamos a probarla Es una Raptor, ¡ah, carajo! Primer velocidad, no, la primera se la come Pero muy fácil, segunda Tercera, nos vamos a la cuarta ¡Se tarda en hacer los cambios! Eso no me gusta, amigos Tarda un poquito en reaccionar Para hacer los cambios Entonces, ¡híjole, híjole! A ver, vamos a checar cómo se comporta Ya le estoy encontrando esa parte mala No me gusta ¿Qué tal está la estabilidad? Pues bueno, con este giro tan grave Derrapamos un poco No nos volcamos, eso está bueno En tercera se comporta bien, amigos Se comporta bien Escuchemos el motor Cambiamos el ángulo desde adentro, amigos Órale, órale, métele el cambio Métele el cambio No me gusta, amigos No me gusta cómo se comporta con la caja de cambios Tarda mucho en entrar los cambios Le pongo primera y tiene un lag ahí ligero Para engranar primera Después de cambio a segunda Y otro lag ligero para engranar segunda Pero bueno, este vehículo fue probado, amigos Ahora vamos a ver cuál nos vamos a comprar A ver si nos alcanza Tenemos 339,000 Tenemos aquí la primera opción Una Chevy Silverado 1500 También por acá tenemos Este ya lo tenemos El Fiat ya lo tenemos Pero vamos a ver diferentes opciones Mustang, Challenger, ok Grand Cherokee SRT Órale, hasta una Cherokee F-150 La Raptor Hasta una Skyline ¿Es en serio este tipo de vehículos acá? También para Monster Truck Pues nada, amigos Nos vamos a ir con esta Chevy Silverado 1500 Que no nos costó tan cara Eso está bueno ¿En qué color, amigos? ¿Qué les parece un blanco? ¿Un azul? Nos quedamos con el blanco Aquí no tenemos ninguna opción adicional Únicamente una Entonces ya la seleccionamos 39,759 No estuvo tan caro Son vehículos baratos A comparación de otros De otras competencias Me gusta Vamos a probarlo A ver qué tal se comporta ¿Bien o mal, amigos? Venga, venga Órale, explosiones, amigos Venga, venga, venga Sube, sube, sube Escuchemos el motor Me agrada Como se escucha, amigos Pero volvemos a lo mismo La transmisión Es muy lenta Vamos a hacer una última prueba Vean, segunda Le clavo tercera Y todo lo que se tarda Todo lo que se tarda En engranar No me gusta eso, amigos Yo pienso que vamos a tener Que solucionar ese problema O le metemos secuencial O le metemos Una transmisión automática Pues yo creo que le vamos a meter Una automática, ¿no? Mejor más Digamos para liberarnos De ese problema Únicamente traemos Una caja de cinco No sé si traiga más velocidades Yo pienso que sí Mejor le vamos a meter La automática Ya si trae nueve velocidades Pues ahí fácilmente Ya se puede ajustar Y nos vamos A los eventos, amigos Ya con la caja ajustada Ya traemos una automática Storm MX Arena Ok Batir un récord Está muy bien Aunque no es lo más importante Presume de tus habilidades Y haz algunas acrobacias chulas De acuerdo Pero si dominas tu vehículo Obtendrás una recompensa por ello Perfecto, amigos Nos vamos a las acrobacias Entonces Este rollo de las Monster Truck Es más acrobático el asunto Inicio de la competición Vámonos Hacia la parrilla de salida, amigos Orale Y vamos a concentrarnos, amigos Para ver qué podemos hacer aquí Ups Hizo falta velocidad Ups Más altura, amigos Ja, ja, ja Pues ha funcionado Nos quedamos muy bajo Tenemos que hacer 7500 puntos Otra vez me voy a quedar atorado ahí Sí, ven, ¿no? Otra vez nos quedamos aquí Ay, ay Adelante Más o menos Perfecto No, espérense, espérense, espérense Vamos a meternos a ese loop, amigos Vamos a buscar un ingreso Hacia dónde es La máquina se escucha potente Se escucha generosa Vámonos por estos 100.2 Pup Ahí está Algo fácil Aún nos faltan todavía 3500 aproximadamente Vamos a hacer esos loops Yo pienso que ahí tenemos más puntaje A ver, aquí a meterle velocidad Venga Vámonos Mil Ese estuvo bueno, amigos Ya nada más estamos a 1500 1500 1500 1500 Y ya logramos el puntaje Que nos piden en esta prueba Ya vamos por 900 900 Y todavía nos hace falta Un minuto con 10 segundos Y ya lo hicimos, amigos Ya Ya lo hicimos Uy Me pasé Ja, ja, ja Nos pasamos, amigos Bueno Hicimos el de 100 De 500 Venga Uy No lo agarramos No Bastante mal Vamos por ese de Por cuál Por cuál Por cuál, amigos Miren por acá Acá está otro loop Ey, ey, ey No, no, no No te salgas Perfecto, amigos Hacemos este ya Objetivo completado Ya hemos logrado el puntaje Que nos pedían Mil Perfecto Esto está muy arcade, amigos Pero Está Aceptable Los recorridos Vaya Demasiado fácil Tener el control Y todo eso Es un juego muy arcade Vaya No, no No pretende otra cosa Lograremos ese de mil A ver, a ver, a ver Vamos por el de mil Uy No lo logramos El de 500 acá El de 500 De 500 Ese sí Ese sí lo logramos 6 segundos 5 segundos Se acaba el tiempo Amigos Se acaba Iremos por ese de mil A ver, mejor no O sí Ya no lo alcanzamos No Se desapareció Ya no hay Objetivo logrado Miren Llegamos hasta 10 mil Estuvo bueno Agregamos más puntos También Para comprar nuevos vehículos Y por acá están las mejoras Que nos han dado En esta carrera Perfecto amigos UCM Frenos Neumáticos Y también El cofre Perfecto Pero vamos a saltar aquí Venga, venga, venga Al cielo Órale No se arruina la suspensión De tanta altura Creo que no, ¿verdad? Vamos a poner la otra competencia Amigos Nada más hemos liberado Dos competencias A ver, no Aquí no me vencias acá Las actividades Monster Truck Tenemos esta otra Correcto amigos ¿Sabes qué es más grande en Texas? Top Incluidos los camiones No hay vuelta de ojo Estás en el lugar perfecto Para correr Con una de estas bestias Perfecto amigos Estamos en Texas Estamos en Dallas A ver qué tal nos va En esta competencia ¿Por qué puntaje vamos? Vamos por nueve mil Ya se incrementó el puntaje Lo lograremos Esperemos que sí Vamos a concentrarnos Amigos en el trayecto Ay carajo No alcancé a llegar No alcancé a llegar Amigos El nitro Seguramente lo tengo ahí Para otra ocasión Es que es una piscina Ok Línea recta Línea recta Concentrado Concentrado Perfecto amigos Ups Ahí ya me hubiese llevado La suspensión delantera Derecha Fácilmente Vamos a hacer este circuito Por abajo ¿Aquí qué es? No aquí No aquí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Hay más puntos? Por acá Concentrados Derecho Derecho Todo bien Derecho Todo bien Derecho No, no, no No te muevas No te muevas No Ya nos bañamos amigos Nos echamos un chapuzón A la alberca ¿Cuántos puntos? Llevamos 7298 Nos hacen falta Como 2800 No, no, no 2800 No Nos hacen falta Ya pocos 7, 8, 9 Como 1000 ¿Qué será amigos? 1600 Sí, 1600 Aproximadamente Ahí está Vámonos para abajo Para abajo Eso Alcanzamos a meternos 8000 Ya casi llegamos Al objetivo amigos Sí lo vamos a lograr Claro que sí Vámonos con este loop Hacemos este loop Y ya vamos a lograr El objetivo Venga 1, 2, 3, 4 Ya Completamos Completamos Pero no la convencemos Demasiado No puede ser Amigos El esfuerzo que estamos Haciendo Y no la convencemos Ahora vamos a subirnos A la parte de arriba Esa parte Si nos podemos subir ¿O no? ¿Es para allá? ¿Es para qué lado? No No alcanzamos a llegar Hace falta más potencia Amigos Se nos va a acabar el tiempo Menos de 25 segundos Para que se acabe esto Vámonos por este de 500 Miren 500 Claro Y al cabo Ya lo que estamos haciendo Es extra amigos Porque ya logramos El puntaje requerido El puntaje que nos pedía Ya lo hemos logrado En esta primera actividad Que hemos tenido De Monster Truck Ya para la siguiente Nos vamos a tener que poner Más profesionales Este de 500 Esto también Nos lo llevamos Cuidado Vámonos con los de adentro A ver en cuánto va a parar esto 12.747 Amigos Hicimos un buen puntaje Quedó bien Nada más me voy a quedar Con la espinita Me voy a quedar con la duda De no haber entrado A la parte de arriba Pero esa ya después Entraremos A ese circuito A ese circuito Que se veía arriba A ese ya no pudimos Entrar amigos Nos vemos En el siguiente video Adiós amigos Buscamos crear espectáculos ¿Sabes por qué? Porque hay demanda Los patrocinadores Pagan bastante bien Cuando las masas Respaldan algún producto Y este es el caso Y esos ingresos Conllevan estar En el candelero Así de sencillo Buscamos crear espectáculos C haces C, creëtos G o, loin C, creër C, creëren